a la campaña electoral propiamente dicha hacia las primarias abiertas y simultáneas obligatorias del 13 de agosto aunque ya estamos realmente en campaña vos fíjate lo que han sido estos días de poscierre de listas donde vimos a la gobernadora María Eugenia Vidal reforzando y mostrándose con sus candidatos en diferentes lugares del Gran Buenos Aires sobre todo con Gladys González con los candidatos a diputados nacionales con Graciela Ocaña con Guillermo Montenegro con Toti Flores y hoy fuerte protagonismo por un lado de Florencio Randazzo que parece que superó ese problema que le impedía hablar que es el chiste que se hacía en todo el mundo político porque prácticamente llegó al cierre de listas sin tener visibilidad política hoy finalmente habló el silencio escuchémoslo a Florencio Randazzo un cortito que acá lo tenemos ya preseleccionado dale vamos a mí me parece que Cristina cumplió una etapa que como todo dirigente político tiene una enorme responsabilidad y que a mi criterio no la no la no se ha propuesto cumplir la que es general su propio relevo que es la la obligación que tiene todo dirigente y que puso por encima del interés colectivo el interés particular de ser ella candidata y tengo autoridad para decir esto es porque nosotros estábamos dispuestos a competir en una paso con Cristina porque nos parecía que no nos asistía la razón y por otro lado las convicciones bueno la verdad que el que le recomendó a Randazzo que se guarde por un ratito tenía razón porque tampoco es un gran orador no precisamente no evidentemente primero está esa cuestión que que no tiene el ángel necesario para la durísima tarea que que ha decidido encarar que no es a esta altura ya sabemos ganarle a Cristina Fernández de Kirchner sino salvar la ropa en las paso es decir no no hacer un papelón electoral que eso a su vez genere una verdadera estampida en la poca los pocos sectores territoriales que que le quedaron porque hay quienes dicen que si el ex ministro del interior kirchnerista no logra estar por arriba de lo que le están dando las encuestas por estas horas entre 5 y 7% casi lo mismo que lograría la izquierda se transformaría en un candidato testimonial es decir debería ir a los dos dígitos como mínimo para no sufrir una enorme sangría y eso todo como es el peronismo en la etapa que comienza después de las paso y la cuenta regresiva hacia las elecciones generales de octubre que ahí se juega por los puntos entonces definitiva me parece que la tiene realmente complicada el discurso en líneas generales ha sido también bastante incómodo porque si analizamos un poquito más hacia ahora algunos randacistas y hoy me decían sobre todo en el preparativo para esta conferencia de prensa que consideraban que era el regreso a las canchas del candidato que tuvo más presencia mediática que impacto real en la opinión pública casi muy desmedido tapas de diarios todo una cuestión claro bueno un aliento muy importante desde el oficialismo que consideraba indispensable por los votos que le pueda sacar eventualmente randazo a Cristina pero lo interesante es que finalmente claro ellos se quejan dicen bueno al fin y al cabo el periodismo nosotros podemos hacer un gran esfuerzo desde el punto de vista mediático pero siempre termina titulando o haciendo referencia a lo que diga el flaco sobre Cristina si ahondamos un poquito más casi casi se pareció a masa es decir a un discurso parecido al ex intendente de Tigre en tratar de buscar claro frente a un escenario de polarización como el que se percibe veremos si se verifica hay algunos encuestadores que dicen que no están así que podría haber tres tercios pero me parece que a randazo no le queda otra que jugar parecido a masa que es esto de criticar casi al mismo tiempo a Cristina y a Macri una para Macri otra para Cristina eso de de ponerse en la supuesta no sabemos si es ancha avenida del medio si es un callejón o si es simplemente una vía que se va a ir conformando de acuerdo a la capacidad de instalación que tengan estos candidatos y por cabo la comparación de randazo con masa porque atención hay quienes sostienen que si bien el ex ministro del interior del gobierno anterior puede sacarle votos a la expresidenta probablemente terminen pescando en el mismo lugar masa y Stolbizer con randazo es decir que se terminen sacando votos entre ellos porque claro lo que es el voto tradicionalmente duro del kirchnerismo y se sospecha se sobreentiende que va a ir a la boleta que encabeza la expresidenta mucho más ahora cuando bueno sabemos que no solo es candidata sino que su intención tiene un fuerte protagonismo con recorridas como la que hizo hoy en San Martín tú fíjate eligió precisamente un lugar en esto de gambardizarse y mostrar cuestiones fue a una fábrica vinculada al calzado sectores que se han golpeado para mostrar lo que ella quiere y para sí se cortó se cortó la comunicación bien perfecto ahí ya se retomó el contacto con Beto Valdez Beto te estamos escuchando sí decía quien justo Cristina aprovechó para estar desembarcar en un lugar de los que va a elegir de mostrar aquellos más afectados por las consecuencias económicas de la política del gobierno de Cambiemos y en esto de los testimonios que se ha puesto tan de moda sobre todo lo que lo ha hecho el presidente Macri la gobernadora María Eugenia Vidal y ahora lo están haciendo todos y eligió además un distrito supuestamente cercano cuyo intendente Gabriel Catópodis sigue alineado a Florencio Randazzo como una forma de ir a mojarle la oreja la lista única vos fíjate que es muy interesante desde el punto de vista de que no solo termina respaldando a el hombre que intenta sacarle concejales a Catópodis que es Hernán Lecher un hipercristinista que encabeza la lista de concejales de Unión Ciudadana en San Martín y además estuvo presente que ese es otro de los datos interesantes en esta visita a esta cooperativa del cansado nada más y nada menos que uno de los integrantes de la lista de diputados nacionales que sorprendieron que eligió Cristina que es Walter Correa que es el secretario general del sindicato de obreros curtidores es decir es él quien ha armado toda esta movida pero claro en definitiva hacíamos referencia a este primer acto de campaña de Cristina en esto que decíamos de un rondazo y un masa que en definitiva van a terminar ahí quizás si no le encuentran la vuelta a la situación pescando en el mismo universo porque se le va a hacer muy difícil al exministro del interior sacarle muchos votos a Cristina sobre todo en la polarización y vos fíjate que hay un dato que plantean que me parece que es de sentido común evidentemente no cabe ninguna duda que la expresidenta tiene sobre todo fuera del conurbano bonaerense una imagen negativa muy alta pero también hay que recordar que la tenía Aníbal Fernández y sacó prácticamente el 35% de los votos es decir ese número muchos me dirán bueno estaban los recursos del Estado Nacional del Estado de la Provincia de Buenos Aires sí pero hubo un monumental corte de boleta un rechazo realmente impresionante que generaba la figura del ex jefe de gabinete de Cristina la campaña muy fuerte las denuncias de la Nata la Morsa y que me parece que Cristina insisto con niveles altos de rechazo en muchos sectores sociales no es Aníbal Fernández es una candidata un poco más competitiva que el Quilmenio entonces desde ese punto de vista digo es muy interesante lo que se genera de aquí en Masa en este escenario de lo difícil que va a ser para Masa y Stolbizer y para Randazzo tratar de romper con la polarización y esta pelea que se viene Cristina versus el gobierno versus Macri en la Casa Rosada quieren que sea Macri María Eugenia contra Cristina y desde ese punto de vista me parece que el otro dato realmente importante es que cada vez hay un mayor convencimiento tanto en el oficialismo como en la oposición que en el resto de los distritos en algunos quizás en la Patagonia en Tucumán probablemente en La Rioja gane el peronismo pero que también tiene muchas chances de meter triunfos sorpresivos importantes en otras provincias puede hacer una gran elección en Córdoba obviamente ratificar en Mendoza donde a Cornejo en alianza con el PRO le va realmente muy bien en Santa Fe en Entre Ríos es decir en toda la zona centro que eso le va a garantizar ser la fuerza política más votada a nivel nacional es decir en primera instancia ganar las elecciones a nivel nacional la pregunta del millón y es el atractivo enorme que va a tener de aquí en más la elección en la provincia de Buenos Aires es que es donde está la gran incógnita y claro el gobierno está obligado a ganar aunque sea por un voto en la provincia de Buenos Aires porque todo el buen desempeño que puede realizar a nivel nacional quedaría empañado es decir imaginémonos que ya estamos en octubre y como puede ser la etapa de los diarios del lunes siguiente si cambiemos gana a nivel nacional pero pierde en la provincia de Buenos Aires y el título sería Cristina ganó la provincia de Buenos Aires o el gobierno perdió la provincia de Buenos Aires en cambio aunque fuera por un voto si Esteban Burles y Grady González se quedan con ese triunfo bueno cambia considerablemente el escenario electoral insisto por más que al oficialismo le vaya muy bien en el resto de las provincias seguro Beto como siempre muchísimas gracias y nos reencontramos la semana próxima abrazo grande chao Beto Valdés en el ojo de la tormenta 7 minutos para las 6 de la tarde pausa volvemos en instantes